Muy bien chicos, hoy tendremos la oportunidad de convivir con una Jojo Siwa adulta Y tenemos algunas cuantas reglas, ¿de acuerdo? Si Jojo los toca o se les acerca y se acuesta en su regazo, eso está muy bien Pero recuerden, no la toquen Especialmente, recuerden no alimentar a Jojo Siwa Y además, no tomen fotos con Flash ¿De acuerdo? Bien, ya todo explicado, con ustedes aquí está Jojo Siwa Hola papus, gracias por venir a mi casa Este es Jojo Siwa de 20 años, ¿no es así? Le gusta cantar y bailar y ser ella misma Muy bien Jojo, ¿te gustaría bailar para nosotros? Vamos, toma Jojo, vamos, baila un poquito Muy bien chicos, vamos a darle un pequeño estimulante a Jojo Ahora Jojo, ¿te gustaría cantar un poquito para nosotros? Ahí va el pajarito, meneando su coleta Un pajarito ejemplar un poco loco de ataro Él está paseando y te quiere decir algo Él se va a parar Pajarito sensual Wow, eso fue muy bueno Jojo, muy bien Ah, quieres una buena chica, quieres una buena chica Ahora Jojo va a pasar por todo el salón Y va a elegir a alguien para tomarse una selfie Muy bien, vamos Jojo Oh vaya, está caminando a mi lado Oh Jojo, hazte una foto conmigo Jojo Hola, sí, qué rico Mira cariño, te ha elegido a ti Fotito, fotito Vamos, hazte una foto con él Ay, qué rica fotito Oiga, sí, qué fotografías, implade ¿Quieres mi pájaro, eh? ¿Quieres mi pájaro, eh? ¿Quieres mi poste? Jojo, déjale en paz, Jojo ¡Contrólate! ¡Déjala, déjale en paz! Ahí va el pajarito ¡Mereando su culito, un pajarito ejemplar un poco loco de andar! Ya lo vas escuchando, el pajarito va hablando Pero quieres decir más ¡Pajarito! ¡Sifralito! ¡Yo, yo, empadado, empadado, empadado! ¡Yo, yo, yo, ya, ya! ¡Así! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No me sentí a un frase, ¿cuál es tu emergencia? ¡Aaah! 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 Estamos aquí con Megan Peterson Que fue atacada por YoYoCiwa Megan ¿Qué te hace sentir de que YoYoCiwa siga recibición el zoológico Mostrada al público Incluso después de tu ataque? Tengo mucho terror Pero también me excita Siento mucha pena por YoYo Pensad en ella Atrapada allí toda su vida Siendo observada por un montón de personas Eso no es nada sensual YoYo Siento mucha pena por ti YoYo Ay que rico YoYo Música Música Gracias.